La Sagrada Imagen de Nuestra Señora de Luján En su Historia de la Virgen, publicada en 1885, Salvaire describe la imagen de la siguiente manera. La imagen de Nuestra Señora de Luján es pequeña en altura, mide unas 17 pulgadas. Sus facciones son menudas, pero bien proporcionadas. El rostro es ovalado, el semblante modesto, grave y al mismo tiempo dulcemente risueño, conciliando a la vez bondad con su irresistible atractivo y el respeto con su majestad de reina y señora. Su frente es espaciosa, los ojos grandes y azules, las cejas negras y arqueadas, los labios iguales y encarnados cual rosas, las mejillas son rosadas. Mira un tanto hacia la derecha. El color del rostro, aunque agraciado, es un tanto amorrenado. Tiene sus delicadas manos, asimismo bien formadas, juntas y animadas al pecho en ademano movimiento de quien humildemente ora. El ropaje de la talla se compone de un manto color azul, hoy muy amortiguado, sembrado de estrellas blancas. Debajo de dicho manto aparece una túnica de color encarnado, aunque hoy envía igual de amortiguado. Los pies de la Santísima Virgen descansan sobre las nubes, desde cuales emerge la media luna, que tradicionalmente se pone debajo de las plantas de las vírgenes inmaculadas. Y luego, como jugueteando inocentemente entre aquellas nubes, descuellan cuatro graciosas cabecitas de querubines, con sus pequeñas alas desplegadas de color hígneo. Finalmente, diremos, el material con la que ha sido fabricada la Santa Imagen es de arcilla cosida. En resumidas cuentas, no es, debemos confesarlo, la antigua imagen de Nuestra Señora de Luján, una obra de arte. En cuanto al material, nada apreciable es, y por lo que mira a la hechura, no se puede a la verdad mentar entre las imágenes notables. Preciosa es, en pero, sobre toda ponderación, por los innumerables y admirables portentos que por su intercesión obra incesantemente la divina misericordia, los piadosos recuerdos que su sola vista despierta por la veneración entrañable que le profesaron nuestros padres. En cuanto al origen de la imagen, no solamente contamos con la tradición del relato de la detención de las carretas, los escritos de Velasco y Maqueda, sino que sabemos con seguridad que en tiempos de 1630, Brasil contaba con varios talleres de producción de estatuas de barro cocido. Además, no se puede entrañar que un portugués haya pedido a un compatriota suyo una estatua en época en que las coranas españolas y portuguesas se hallaban unidas facilitando esto al comercio con Brasil y Buenos Aires. Después de años de estudio, se puede afirmar que la imagen es de origen brasileño y fue moldeada en el valle de Paraíba, en jurisdicción de la ciudad de San Pablo. La imagen, posteriormente, a 1630, fue vestida siguiendo la costumbre española. Esto debió ocurrir en época de Anamatos. Hacia 1904, la imagen fue recubierta con láminas de plata para evitar la desintegración de la arcilla. Antes, se tomaron varias fotografías de la misma y se sacó un molde de ella con el cual a su vez se fabricaron algunas copias que hoy se encuentran en las ciudades de La Plata y Luján. Después de 1685, es muy posible que se fueran haciendo imágenes de la milagrosa Virgen. Se sabe que en esta época existían limosneros de la Virgen que recorrieron los pueblos propagando el culto de la Virgen y recolectando fondos, llevando consigo una insignia representando la imagen. Ya sea en el Museo Devocional como el histórico, se conservan algunas imágenes realizadas en el siglo XVIII. En el Complejo Museográfico encontramos una imagen del año 1835 efectuada en plata por el artista Cándido Silva que fue donada al museo en 1929 por el Obispo de La Plata Monseñor Francisco Alberti. Sin dudas, estamos frente a una verdadera joya de la platería rioplatense que representa a Nuestra Señora de Luján con corona real y una aureola de plata dorada de siete estrellas y a sus pies la media luna con una estrella en cada punta. También tenemos datos de una imagen labrada en oro que existía en el santuario hacia 1856. Con la llegada de los padres disantinos a Luján en 1872 cundió por Luján una profusión de imágenes de Nuestra Señora de Luján por lo que en general todas las imágenes realizadas hasta 1930 fueron hechas de madera. A partir de entonces y aprovechando los moldes de 1904 comenzaron a confeccionarse en yeso y que acostumbraban a vestir. En época de la coronación, en el año 1887 el reverendo padre Jorge María Salvaire agregó a la imagen la rayera gótica que la circula dándole una forma definitiva con la corona la aureola y el vestido azul y blanco que la envuelve.